hola amigos pescadores cómo están bueno en este bloque vamos a presentar una pesca en el río y uruguay de una nota realizada por alejandro gonzález un amigo le mando saludo también aprovecho para saludar a todos los uruguayos que nos siguen y bueno una especie súper combativa muy linda para pescar en este caso la pesca la realizaron a trolling con señuelos crank y señuelos de paleta un poco más de profundidad porque se encontraron con el río bastante alto pero pudieron pasar una jornada de pesca espectacular con muchos piques si bien los portes estuvieron entre medianos y algunos grandes pero bueno una jornada muy linda muy emotiva así que felicitaciones alejandro que bueno siempre está detrás de esta especie una de las más lindas que podemos pescar todo aquello que nos gusta la pesca de tararira así que bueno esperamos que les guste estas imágenes y y Uruguay ¿Dónde se mueve? ¿Aquí? ¿Tiene copo? Sí 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 avete en cuenta Bien cabeza Gaby, cortaste la racha Gaby, dale Y la boca muchacha Por fin Bueno Chiquitita mojarra pero bueno Que mojarra vos, de que estas hablando Mojarra es lo que es pecolales, esta bien Ten ahí Cuéntalo lo que pasa que esta venda esta Opa El Leo, la primera Vamos Vamos Es que hay el de más de cabo esta Eh, esta gozando eh, no saltes Viste, te dije que le teníamos que poner música a Kiko Jajaja Cuando quiera la Le doy eh Vamos 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 Sí, sí, tranqui, tranqui Buen Bien, bien, bien 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 Bien Bien, 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 bien